En pleno valle de Cabuérniga, nos internamos en un municipio de magníficos atributos naturales y patrimoniales. Su nombre nos hace referencia a uno de los lugares más emblemáticos del municipio. El topónimo Ruente deriva de Fuente y precisamente evoca la Fuentona de Ruente. El parque y nacimiento de la Fuentona se encuentra en un lugar de gran belleza, al pie de una pared de roca caliza. Es bien conocida por la rareza de su cavidad y por el fenómeno de las intermitencias. El manantial repentinamente deja de emanar por un tiempo que oscila entre algunos minutos y varias horas, y luego vuelven a surgir sus aguas con el mismo caudal anterior. Entre sus historias y leyendas, destaca la que cuenta que en el interior de la gruta vive una anjana, una adabuena de la mitología cántabra causante de que las aguas dejen de emanar en la Fuentona. El río que se forma pasa por debajo de un característico puente con nueve arcos de medio punto rebajados, construidos en mampostería, que comunica dos de los barrios del pueblo. Este estrecho puente medieval en su día facilitó el tránsito del Camino Real, que atravesaba el Valle de Cabo Hérmiga hasta Abacena Mayor. Se conservan antiguas viviendas de estilo montañés, como la casona barroca de la Nogalera, datada de 1786. La vivienda recoge los elementos típicos de este tipo de construcciones, planta rectangular, dos alturas, fachada de piedra de sillería con dos arcos de medio punto en la planta baja, soportal o zaguán, y una amplia balconada o solana en el piso superior. La iglesia de la Magdalena se levantó en el siglo XVIII sobre el solar que debió ocupar un antiguo monasterio medieval. De planta rectangular y dos naves paralelas, el elemento más destacable es la espadaña barroca situada a los pies, a la que se accede mediante una escalera de piedra. En su interior alberga un retablo de finales del siglo XVIII. El Palacio de Mier, de finales del siglo XIX, se ubica en una amplia finca con jardín. En su origen estuvo formado por una casa solariega, capilla y una serie de construcciones dedicadas a las labores del campo. Destaca la portada principal de piedra de sillería que no tiene solana, y en su lugar aparecen tres balcones con barandillas de hierro. Sobre el central se localiza el escudo nobiliario con las armas de los Mier, Terán y González de Linares. Es conocido como el asilo. Hasta 1931 funcionó como tal, además de colegio, atendido por religiosas franciscanas. Luego fue la casa del médico y ahora la capilla se utiliza como consultorio médico y la casa palacio alberga la biblioteca municipal. Y también es la serie de agencia de desarrollo local de la Mancomunidad Reserva del Saja y de la Asociación Equina Hispano-Bentona Manada. Cruente es un lugar de misterio natural que impacta a los que pasean por sus alrededores y ven manar el agua desde las entrañas de las rocas.